¿Qué es tan interesante? Este, a ver, dice Diana Prince, es que eso vale la pena el amor, aún sabiendo que va a terminar y será muy doloroso. Este, espera, espera, se extiende más. A veces tengo miedo de una relación porque me parece triste ese estilo de enamorarse, amar, y luego se termina el amor de la nada. ¿Vale la pena? Bueno, ¿vale la pena la vida si es que un día se acaba? Sí, vale cada maldito segundo. Comer es un deleite, es una cosa que es muy bonita. Más bien la idea es, ¿vale la pena hacerlo a cambio del sufrimiento que vas a sufrir cuando eso acabe? Es que eso es lo que tenemos que hacer, chicos. Por un lado, al llegar a una relación y que esa persona no sea una mierda de persona, o sea, vaya, no sea mala. Al llegar a una relación tenemos que llegar con la idea de que va a ser para siempre. Pero, perdón, con el sentimiento de que va a ser para siempre, pero con el entendimiento de que podría no serlo. Porque si tú llegas desde antes con la idea de esto va a ser finito, esto se va a acabar, se va a acabar. Estás haciendo una profecía autocumplida. Tú misma o tú mismo lo estás matando antes de que empiece. ¿Me entiendes? Y finalmente hay muchísimas cosas en nuestra vida. A ver, espérame que me desenfoco. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que no son eternas. Nosotros mismos no somos eternos. Si pides eternidad, te equivocaste de existencia. Y es eso, no es triste. Porque que las cosas no sean eternas significa que pueden evolucionar, pueden cambiar. Que va a tu primera pareja, no va a ser para siempre probablemente. Pero, ¿qué tal que eres un idiota? Oye, qué bueno que no sea para siempre. Muchas gracias, José M. Un saludo a los perritos Plesnov y Esquizo de parte del José M. Por usted le echo ganas. Cámara, perrito, ¿cómo estás? Un abrazote y todo mi cariño para el José M. Y pues simplemente para resumir el concepto, creo que está para... Bueno, estaré parafraseando la frase de Albert Camille. Peor agonía que amar y no ser correspondido es tener una incapacidad de amar. Así de simple, así de sencillo. Pero yo creo que es mucho más importante amar e incluso sufrir en el proceso o hasta verse vejados o cualquier otra cosa fea por parte de amar que no amar. Créeme que no hay nada más hermoso en este planeta que amar. Y el amor se da de muchas formas, pero bueno.